So, Jessica Pereira, ya que le llamó rata en su cara a Masha, pareja de Dillon Baby Villarana. Sin duda lo que ha estado sonando en este día, miércoles, Dios mío, es esta entrevista que le hizo la comunicadora Jessica Pereira, en la cual le dijo rata humana a la pareja del urbano Dillon Baby, conocida como Masha. Todo esto por decir, recordamos aquel caso, que se iba a realizar un aborto porque supuestamente Dillon Baby no iba a reconocer el hijo que ella tenía porque supuestamente estaba embarazada, pero que al final de cuentas todo se trató de un sonido para una canción. Vamos a verlo. Venga, ahí pudimos ver el momento en el cual Jessica se refiere a ella como que ella es una rata como persona, el ella haber hecho eso. Tal vez las palabras se escuchan fuertes, pero realmente ahí vivimos en una época en un mundo donde la gente quiere decir las cosas así llano para que la entienda. Y yo después de que haces el grito estaba defendiendo, diciéndole de todo. Yo creo que está bien merecido porque, y luego también que yo me detuve a ver la entrevista que le hizo a los foques y a Dillon, está bien merecido porque ella no está bien a la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Jessica dio un punto muy clave, es que es cierto, hay muchísimas mujeres que quieren ser madres, no pueden. Entonces, que personas relajen con ese tipo de cosas, más madres que se identifican con otras de que también han perdido un bebé o no lo quieren tener o lo que sea, y que ella relaje con eso y con ella decir luego, después no, porque después yo me arrepentí, pedí perdón y qué sé yo qué, qué sé yo cuánto. No es excusa y no justifica. El que realmente lo siente y se arrepiente o no quería hacerlo, no lo hace desde un principio. A pesar de que la palabra rata se escuche fuerte, no es ni una ni dos ni tres las veces que hemos visto comunicadores en medios de comunicación donde las llaman de una manera a un artista, a una personalidad, cuando comete errores y cosas en su vida que están bastante graves, que no se deben de aplaudir, ni se deben dejar pasar, ni celebrárselo como si fuera un chiste. Y más que Jessica, como pudieron escuchar, se sintió molesta, incomodificada porque ella no pudo tener la bendición, como ella mencionaba, de ser mamá y se siente mal porque ella pasó por un proceso de que no puede tenerlo. Entonces se identifica con más madres y que a esta muchacha se lo tome como un relajo el poner ese tipo de temas que muchas mujeres sufren sobre la mesa y en el ojo público es bastante de mal gusto. De mi parte, tal vez no tan fuerte la palabra, pero está bien merecido que se lo digan porque la gente ahora hay que hablarle cruelmente porque vive en una época de cristal que todos los muchachos, ay, que no lo puede decir así, que se rompe y a unos chiquitos le decían de esto, además que unos amuritamos toditos igualitos. Entonces eso es lo que falta un poquito de mano dura y concientización a ese tipo de personas como Masha, de que no todo se celebra, no con todo se juega y creo que tal vez el coraje, que hablamos también, yo creo que fue ella que mencionó cuando pasó ese problema, esa polémica que Jessica la llamó por teléfono y todas esas cosas. Entonces Jessica como que gastar saliva para ayudar y explicar la cosa. Entonces todo ese remordimiento, toda esa frustración, ese pique, como decimos coloquialmente, pues Jessica se la dejó caer, como decimos coloquialmente, y le dijo tú eres una rata humana porque eso tú lo estás celebrando, lo estás promulgando, no hiciste enganchar todito en esa ola a muchas mujeres identificadas, yo misma persona del medio, entonces te cogimos pena pensando que era realidad, entonces tú saliste riéndote y que eso no pasó. Por eso fue el enfado de Jessica, por eso esa palabra, esa es mi opinión. Bueno, lo que yo opino es que si tú vas a maltratar a un entrevistado, no importa que sea el más malo del mundo, tú no puedes invitarlo, entonces porque tú vienes siendo una rata también que le da la oportunidad a esa persona de que se expande, o sea, de expandirse, de que la rata se multiplique, porque yo te apuesto que había seguidores de Jessica que no conocían a esta muchacha y la conocen ahora porque tú la entrevistaste. Pienso que eso estuvo mal de parte de Jessica, porque usted sabe lo que ella es antes de... Entonces, tú vienes, quieres sonar entrevistándola y viene y lo ofende también. Yo no voy con eso. Si una gente a mí no me cae bien o es una escoria en la sociedad, en el mundo, y viene y lo entrevistan aquí, yo me paro y no soy parte de la entrevista en el momento. Dejo que ustedes la hagan, la entrevista, en caso de... ¿Me entiendes? O si lo entrevisto, tiene que ser bajo un guión de que yo no me involucro, o sea, que el programa no sea mío. ¿Tú me entiendes? Pero no me vengas tú sabiendo lo que ella... Venía a lucirte y decirle a su cara que es una rata, porque usted sabía que ella es una rata. Entonces, por eso es que todos los sonidos no son buenos. Ni usted engancharse en la ola. Usted no quiere saber de esa muchacha, no la invite. Usted no quiere que se expanda como... O sea, una epidemia, masha. No la entreviste ni la suba a su canal. Hay gente que no sale en el canal tuyo porque tú no quieres. ¿No entiendes? Entonces, no veo el por qué, Jessica, pasarse de ridícula diciéndole rata. Porque no se sabe cuál es la rata. Porque tú te estás uniendo a eso. Porque tú no estás aportando nada positivo para ella ahora, en mi opinión. No, es así. Yo entiendo que Jessica, aunque sea verdad que la chamaquita puso su huevo y... ¿Me entiendes? No había que ofenderle en el momento porque ya le invita a este programa. Entonces, la invita para corralarla. No, que tú eres una rata. No, que tú y esto, que me llamo un fucaje. ¿Me entiendes? Porque a Jessica nadie le manda. Está cogiendo, está cogiendo otro tipo de video. Todos los videos no se cogen porque tú te dejaste involucrar. Cuando ella te llamó en el programa en vivo y tú te lo cogiste en serio. Yo vio todo el mundo se lo cogió en serio. Pensando que era verdad. Y yo me imagino que Jessica, como se lo tomó en serio en ese momento, se quedó, cuando ella vio la verdad, se quedó como una ridícula, como ya le está. Tipa me usó. ¿Me entiendes? Entonces, vuelve y se deja usar, llevándola a su set, a entrevistarla. Entrevita que realmente no suman nada. Quizá le suma a ella su canal. Ok, está bien. Pero realmente eso no le suma a Jessica como entrevistadora ni nada. Entrevita a Masha. ¿Me entiendes? Una Pokémon de bloquear por Dylan Baby. ¿Entiendes? Entonces, no, no. Yo creo que Jessica... Como figura pública y como lo que ella era cuando ella llegó aquí a República Dominicana y en lo que se convirtió, creo que le está bajando. Ha bajado de un nivel donde ella estaba bajo un... Ha retrocedido muchísimo. O sea, en vez de ella escalar y progresar en su ámbito de verse más jerarca, ella lo que hizo fue que se degradó. ¿Me entiendes? Se puso que todo el mundo le puede llegar. ¿Me entiendes? Mira, como cuando se sienta... Y no es por hablar de Santiago, ¿me entiendes? Porque, ok, el hombre lo ha hecho todo. Pero cuando un fenómeno de las redes sociales llega a donde a los foques, está que ni se lo cree. Dice, mire, pero el sueño, mira, llega aquí. ¿Por qué? Porque no es todo el mundo que llega. No es todo el mundo que le dan la oportunidad de llegar. Tú tienes que ser... Tú tienes que irte viral, pero feo. Ahora, si te fuiste viral, fácilmente llega al programa de a los foques. Eso sí. Pero Jessica llega a un nivel de entrevista a cualquier gente. La amiga de Matcha, vamos a entrevistarla. ¿Qué va a aportar? La amiga de una amiga de Matcha, una amiga de Yailin, a las redes sociales que hay que entrevistarla. ¿Por qué hay que entrevistarla? ¿Me entiendes? Estamos en una época que a todo el mundo se le da el break para que hable lo que le da la gana sin tener ningún peso, sin aportar nada. Entonces, Jessica es parte de eso. Luego de que ella fue un fenómeno de la televisión y de las redes sociales, una persona que se veía jerarca, que para tú llegar era una vaina, ya Jessica llega a cualquier... Cualquierizada está. Está muy cualquierizada, Jessica. Lamentablemente, el punto que ella tiene... Cuando ella salió, debió mantener ese... No, debió... Ese rey. Ese rey. ¿Me entiendes? En vez de ya rebajarse, entrevistar a Dicca Matcha, y a estos tí, estos tígueres, y a estos tíctokers de las redes sociales, lo de ella era entrevistar a gente ya jerarca. ¿Quién no le iba a dar una entrevista a Jessica? Desde una gente importante, ¿me entiendes? Un artista grande de cualquier país, de cualquier parte del mundo. No, ella decidió rebajarse, contrató un grupo loco, empezando por el Brian ese. Que no, lo que sirve es para reírse. Y se pone bravo, si tú se lo dices. No, ¿cuál es? No, no, Brian es el otro, de los popis, que eso, eso son... Esa es la degradación más grande que tienen las redes sociales. Esos tígueres matan lluvias, esos tígueres no tienen nada que aportarle. Y están ahí, ¿me entiendes? Ha reconocido, por favor, que de nosotros ha reconocido, pero descansa ya, donde quiera que lo ve, lo graba. Descansa. Si voy a ver otro video, voy a dejar de seguir reconocido. Porque es que nada más es para, nada más es a ellos que lo graba. Ya, ¿me entiendes? El otro MVP, Jessica y esa gente de ellos no tienen ja, esto. Todos los meses hay dos y tres entrevistas de cada uno de ellos, nada más es a ellos, con las entrevistas, se cualquiera hizo. No, no se ve ya, de que, de que, no se ve bacano llegar, de que el programa de Jessica. Llega el programa de Jessica, tú ves que todo el mundo llegó, llegué a los foques. Pero no nadie dice que llegué ayer, llegué al programa de Jessica, no, espérate. Porque ahí llega tu inmundo, ¿me entiendes? Tú hay que se vaya a virar de una vez. Entonces. Hasta tu amigo Luis, ni que una gente llegue, eso es ya por encima de. No, 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 no. Tan blue y Jessica es lo mismo. Ay, mi madre. Están cortados por la misma tera, muchachos. Yo creo que llegar a la UCA es un logro más grande que llegar a la cabina de Luis y de Jessica. Ahí llega tu inmundo. Luis y Jessica. se cae una gente en la calle y se va a virar y mañana están en los dos programas cuéntame, ¿por qué te caíste? ¿está viral eso? a ellos lo que les interesa es eso, que esté viral ¿me entiendes? ya si no, viral, le hacen una entrevista si no, tú sabes, sigue dándole estamos pues ya, viral para que pase por aquí, porque que tienen un hambre de eso, muchachos, de celos se futraron fuego en el hombre, el hombre lo futró mira, de esta de esto de Jessica, ¿verdad? con Masha tanto Camila que dio un buen punto de vista, como ustedes tienen la razón, creo que aquí a Masha hay que decirle de todo porque es que Masha cogió de relajo a un país con un tema muy delicado en una situación en la que las mujeres algunas se ven en la obligación de hacerla por sus motivos tendrán otras porque ocurre, ¿verdad? en cuanto a la salud complicaciones del embarazo y otras que no han tenido hijos por equio y razón, como el caso de de la propia Jessica ahora, creo que Jessica no debió ponerse o sea, no cogerse a su pecho, ¿verdad? asumirlo personal en ese momento de la entrevista eso creo que no fue la forma no fue la forma de Jessica de haberlo hecho Masha merece que le den toda la reprimenda y Dillon Baby debería estar preso por algún hecho que haya que ha cometido que yo sé que ha hecho tiene un prontuario delictivo y debería estar por lo menos en prisión preventiva no, en prisión domiciliaria pero en este caso vuelvo y repito Masha debería estar hay que darle toda la reprimenda habida y por haber pero también hay que saber cómo darle aquí creo que Jessica en esa parte falló ahí aquí a nivel de de sociedad tiene que haber un régimen de consecuencias de parte de de las autoridades no que prohíban nada porque eso es para YouTube y las redes sociales sino un rechazo a usted un tigre en YouTube vamos a bloquear todo todo lo gubernamental del país ¿entiendes? para que la gente se aquiete no un régimen está bien pero para que todos estos locos dejen esos pokémones como dice dejen que están fluyendo no un rato no un rato no un rato no un rato